Este es nuestro próximo evento grabado para la televisión, viernes 30 de agosto, Naucalpa, el Estado de México, Arena Naucalpa, 20.45 horas, ¡ahí nos vemos! Una persona innovadora, emprendedora y con ganas de sacar la lucha libre adelante, ¿no? Siempre tratando de innovar, siempre tratando de ser alguien diferente dentro de la lucha libre. Mira, te voy a decir honestamente, creo que al llegar aquí a AAA no me gustaba mucho el estilo de lucha. Yo llegué a tratar de imponer otro estilo, pero me doy cuenta que hay calidad, hay luchadores, hay gente que sí se parte el alma arriba de un ring, entonces el hecho de haber tenido ese campeonato para mí y al principio fueron como muy sin importancia, ¿no? Por así decirlo, pero ya me doy cuenta que creo que aquí los campeonatos se les da el valor que es y pues bueno, la prueba está en que ahora soy el mega campeón y que en un tiempo fui campeón de terces. Creo que la lucha libre AAA ha evolucionado bastante, ha sido un cambio para bien de la lucha libre. Creo que Antonio Peña a estas fechas ahorita estuviera innovando, innovando, que no ha dejado innovar siempre AAA, ¿no? Es lo que ha caracterizado siempre esta empresa. Pero él tenía esa chispa y esa cosa que de repente pasa mucho tiempo dentro de la lucha libre sin que pase algo nuevo, ¿no? Entonces, pues definitivamente sería otro cantar. No por eso estoy diciendo que la empresa ahorita esté mal o que la gente que lo está dirigiendo lo esté haciendo mal. Simplemente que él tenía una visión diferente. Héroes inmortales. Muy pronto. Yo nací en Sudáfrica, viví ahí como 10 años, a toda mi niñez. Yo empecé en la escuela de Bukatí en Sudáfrica. Fue un momento que me captó, ¿no? Me captó la esencia de lucha libre, el espectáculo que es como algo más grande, de la vida normal. Me siento que yo y Jack son populares con las mujeres o las niñas más bien, porque somos algo diferente que no está muy común aquí, pues será por ser cueros, el estilo de lucha. ¿Por qué soy uno de los favoritos de las chicas de las chicas de la chicas de la chica? I actually had, in my closet, a space dedicated to all the gifts I've been given and made, Y eso es el mejor sentimiento, porque, especialmente los que se han hecho, obviamente lo que se han hecho es bueno, pero cuando alguien toma el tiempo para hacer algo, como alguien me ha hecho un Jack Evans especial teddy bear, y sé que ellos han tomado el tiempo de su día para hacer eso y darlo a mí, que es uno de los mejores sentimientos en el mundo. Y Helico es able to kind of put the match together, make sure everything ascends, y, like, so, I really actually enjoy working with that in Helico, because, exactly what I said, he just, he covers up a lot of my weaknesses, so. Crossfit y cross-training, hasta Muay Thai, pues tengo varios intereses para la lucha libre, pero son exactamente eso. Y sí me gusta, pero tampoco me fascina como es mi pasión, que es la lucha libre. Soy de los luchadores que siempre estoy intentando innovar como luchador, como persona. Gracias a todos mis fans, te amo, gracias por apoyarme, gracias por apoyarme a Lucha libre, y espero que te entretene en el futuro. Gracias a ellos, mucho por su apoyo siempre en nuestros últimos cinco años. ¡Gracias! 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 El ha formado parte de las mejores facciones de la lucha en México. Pero su historia no acabó ahí. También ha sido grande entre los grandes. Rey de la lucha libre. Campeón de los semi completos y de los completos. Hoy, regresa también a casa, presentamos al asesino de la luz roca, con ustedes, Dolce Smea. Y como siempre, viene bien acompañado, acompañado de su Ria Taldarri, y claro, del Mega Campeonato. ¡Aprendanse la lista! Derrotó a R-Haze, a Zumbi, a Heavy Metal. Por supuesto, los que están buscando su oportunidad, la tendrán, pero perderán, porque él es el más joven, el más grande, el más veloz, Mega Campeón, Mega Tejano. Señoras y señores, ya llegó el casi mexicano. De las grandes estrellas internacionales que tenemos en el circuito de la AAA. Con mucha velocidad, gran estampina, y un estilo inigualable. Las mujeres se enamoran de él, cada vez. Y ahora, véanlo bailar. Con ustedes, Jack Crema. Aquí está. También fue el rey de la lucha. Terror entre los completos. Y cuenta, aunque ustedes no lo saben, con un gran récord en las luchas de artes marciales mixtas. En Nicaragua, Estados Unidos, Japón y México. Hizo peleas del conocido deporte del Shoe Fire. De... México para todos ustedes. México para todos ustedes. Original de terror. Un nombre que puede convertirse pronto en la más grande estrella técnica de México. Presentamos al cazador de tormentas. Ciento veinte mil watts de violencia. ¡Electro Show! Y ahora, presentamos al monstruo del aire de la nueva generación Campeón Fusión, FENIX! Él es почему, en hoy. Él es pushingiera mano e dentro del aire del aire de la nueva generación Campeón Fusiónole. Enchierense el auto en la más grande pierwsze. En el pasado del aire del aire de la naturaleza disc muchaика, Qu颠arno Influ maintaine el romboば. ¡Buenas noches, Juan de la Barrera! En verdad, vengo con mucha pena Porque esta noche no podré presentarme Debido a que ayer en la arena de Laucalpan Tuve un accidente y me fracturé de la peina izquierda Primero Dios, espero estar de regreso Y solamente les quiero agradecer a toda la gente A toda la gente que siempre me ha apoyado Y que Fénix, Fénix hay para más tiempo Y para enfrentarme a grandes como Chessman Como el Tejano y la Parca Negra Pero hoy, hoy, esta noche Esta noche, una gran estrella que yo admiro mucho Viene a cubrir mi lugar ¡Muchas gracias, Juan de la Barrera! ¡Ok! ¡Qué gran sorpresa! También está de regreso a casa El ganero como cuando comenzó en su carrera Pero de ahí hasta el día de hoy En las grandes carteleras Presentamos para toda la banda ¡Aquí está el ídolo Heavy Meta! ¡Ahora vamos a una pausa y regresamos con más de esta apasionante lucha! Televisión Este es nuestro próximo evento grabado para la televisión Viernes 30 de agosto Naucalpan, Estado de México Arena Naucalpan 20 y 45 horas ¡Ahí nos vemos! Para mí es una gran persona Un gran ser humano Un visor de la lucha libre Que me dio la oportunidad a mí Me buscó Le demostré Y le doy gracias que él hizo el personaje de Chessman Y la realidad para mí es lo máximo en la lucha libre Yo luchaba antes con el nombre de Rey Dragón Ya luego me mandaron llamar Y él en ese momento fue como por el 95, 96 Salió una película que se llamaba El Quinto Alimento Y en cuanto me vio me dijo Tú vas a ser el quinto alimento ¿Qué recuerdos? Nervios Tenía muchos nervios Porque para mí el licenciado Peña Capaz Descanse Era como el dios de la lucha libre Era como lo máximo en la lucha libre Y recibir un consejo, un halago o una orden de él Para mí era algo muy satisfactorio Pero con mucha responsabilidad Bueno, eso fue en el año de... A finales del 2000 Cuando me cambié el nombre de Chessman La verdad cuando me hice Chessman Yo no sabía qué significaba el nombre Yo pensé que era como ajedrez, hombre, queso Como mucha gente piensa Pero él me dijo que era un asesino en los años 60 Y yo me dediqué a investigar Y fue algo muy directo para mí Por la personalidad que tengo El personaje que me dio Agruparme a la Black Family Que fue creación de él Que fue Cuervo, Escoria, Chessman y Charlie Manson Fue un concepto que él creó Que él hizo que funcionara Y que gracias a él estamos todos los de la Black Family Y todos en diferentes conceptos ahora Funcionando por la visión que él tiene, que tuvo Sí, en esta lucha con un japonés que trajeron a Tampico Fue una lucha muy difícil porque venía de una lesión Pero venía de mostrarle a toda la gente A Dorian, a la licenciada Marisela A Lick Peña, que en paz descanse Que ya estaba preparado para regresar a los sitios estelares Donde Chessman debe de estar ¿Qué le voy a ofrecer? Nunca darle la espalda a AAA Siempre ser Él siempre me enseñó una frase Que con él siempre Él me la dio a mí Y yo siempre la voy a tener Que lealtad Con lealtad se paga Y AAA Y él Y Dorian Y toda la gente Que conforma la empresa AAA Me ha dado y me ha hecho lo que soy Por eso Yo nunca voy a ser desleal A esta empresa Y menos al licenciado que fue El que me descubrió Héroes inmortales Muy pronto Como referi para esta batalla El único referi que se sube Se comporta Y es un caballero en el cuadrilátero O Mr. Justicia Raúl Copete Salazar Lucharán Por la supremacía En la casa de la AAA A una caída Efectivamente mi querido Jesús Uñiga En la casa de la AAA El Juan de la Barrera Aquí está el tejano El tejano que siempre siempre va Y tira a ganar Pero sabes que Es difícil Lo que tendrá que caminar Tanto es Uñiga Aquí vemos ¡Ah! La salida Espectacular Me ya queda Pero ahora Está enfrentando A tres grandes superestrella Si esto le va a ocurrir Cada vez que tira a planchar A tres No podrá ser jamás Vaya rivalidad La que está surgiendo Entre el tejano Juniors Contra Psycho Que se ha metido al Face Al Twitter Al TweetCam A todos lados A decir Que le puede ganar El mega campeonato Nadie Nadie le ha ganado Al mega campeón hasta ahora Muy bien El otro show Atacando a Chisman Con ese candado Para Face Buster Perfecto Y ahora uno Dos Llegó el mega 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 tejano Lastimado Fenix Entró en su lugar Kevin Metal Y creo que esto va a prender También de forma Muy 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 explosiva Vemos un ver Bueno pues dos hombres Dos hombres Que ya se la saben Mucha experiencia La salida de bandera Y la velocidad de Electro Electro Se perfila Horizontal 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 Y aquí vemos De repetición En la repetición Super tope Que lanza el otro show Que estamos de regreso contigo Mira el tejano El tejano aparece con Larry Que intensidad se está viviendo En este regreso Juan de la Barrera Ya teníamos tiempo Que no regresábamos Pero la gente La gente La gente Muchas gracias Muchas gracias Por esa asistencia Sigue castigando el tejano Tejano espera Le espera una rivalidad Muy importante Cierto Le han salido muchos enemigos Para usar el silo Como lo hizo con Heavy Metal En su momento Con ese guitarrazo Que le acomodaron Y que lo dejaron En el piso Sin posibilidad Todavía recordamos Esa batalla Entre Tejano Junior Y Heavy Metal Pero la rivalidad De hoy Podría surgir Entre Chessman Y Electro Shock La parca negra Contra la parca Y que decir El hijo del perro Contra Cibernético Y sin dejar de mencionar La incansable Y buena carrera Que tiene hoy por hoy Como mega campeón El Tejano Junior Para enfrentar a quien se le ponga Y estás en la lista Psycho Psycho Ground Que todavía No le has ganado No digas que le ganaste Ya le ganó Y eso quedó muy claro Porque si él sale programado Con tres Y pierde Pues él también pierde Por supuesto Esto es muy fácil Es muy fácil Las matemáticas Dos más dos son cuatro Yo no veo por qué Aquí te estés quejando Mi querido Tato Bueno pues hablando De Cibernético La semana pasada La secta le reclamó Muchas de sus malas actitudes Pero quedaron como amigos Ya Bueno pues entonces Regresando a la batalla Vean a Jack Evans Como su cumbre ante El poderío inmenso De Chessman Chessman está en la plataforma Y traidor Sobre todo cuando aparece También Larry el Vengador Que es la mano Del mega campeón No han podido hacer Muchos los técnicos Y no creo que lo hayan de hacer A lo largo de esta batalla Le damos la bienvenida Al Copete Salazar El más justo De todos los récones Mira Mira El tejano No desentona Siempre al mismo nivel Al mismo ritmo Estamos viendo la repetición Vean nada más Como Larry aparece Para hacer de las suyas Con Jack Evans Así ha quedado Muy lastimado Muy diezmado En su amor propio Regresando al cuadrilátero Aquí está Ahora el ingreso De Electroshock Un hombre que ya también Probó la gloria De ser mega mega campeón Patadas patadas Y le aplica en el clásico Monterrey Sobre la esquina El mega campeón Se deshace De los que no tienen Juegos sobre la plataforma Y continúa Chessman La parca negra Has jurado acabar Con la parca Lo mismo que el hijo del perro Con su propósito Puede jurar muchas cosas Y lo mismo que La cumpla La está cumpliendo Maruñas La está cumpliendo La estás viendo Vamos a las redes sociales Facebook, Twitter O ingresen también A nuestra página web Donde todo lo que hace Cuán grande Ha sido y será El mega campeón De la lucha libre Chessman Y la parca negra Que va a acabar Escúchame bien Maruñas Va a acabar con la parca Vete juntando Tus centavitos Porque la apuesta La vamos a cruzar Públicamente Y también las cabelleras Cuando llegue ese momento Y espero no te rajes Al que estamos viendo En primer plano Electro Electroshock Que debuta en el año De 1992 Él ha sido mega campeón Ha sido rey de reyes Ha tenido todos los blasones Ha tenido una lucha De apuestas Con Chessman Si no sabes quién Claro, claro Por supuesto Ahí vienen patadas De pistón Bien por la parca negra Reacciona Electroshock Giro, giro, giro Quebradora Para la parca negra Sabes que Tejano siempre montonero Pero Psycho Clan Le quiero Ay, ay, ay Y se me va Me va a dar gusto Pero no creo Que esté vivo Para cuando suceda No lo creo Señoras y señores Que eso vaya a suceder En esta liga Miren la otra Super Heavy Punch Conectan al mega Mega campeón Ahora Chessman En la esquina Sufre el ataque De este incansado Jack Evans Uy, esta batalla estelar Está despertando A todo el público Están de grito en grito Y viene el castigo Para el mega tejano Con su riata No puede ser Ahora va a pagar Todos el tejano Han regresado ya Los técnicos Bien Jack Evans Y Electro Electro que está llevando A este jovencito Se quiere salir El tejano Pero no lo van a dejar La situación ha cambiado Es un griterión Aquí en el Juan de la Barrera Que el público Tan maravilloso Será dosita Porque esta es la casa De Triple A Antonio Peña Siempre tuvo la fe Aquí en el Distrito Federal Y esta es la casa La casa de Antonio Peña Y de la Triple A Electro Electro Que no pierde el tiempo Ya decíamos Debutó En el año de 1992 Como si fuera ayer Como los buenos minos Electro Electro Vive este momento Que le dé al Copete También Que le dé Que le peguen Esta autoridad No le puede faltar El respeto No puede No niños Niños No le hagan caso Marones Respeten a la autoridad Siempre deben respetarla Aunque esta Aunque esta Actúe de forma justa En este caso Es injusto Es injusto Este Copete Salazar Este Chesma Que ya le ganó La cabellera A Electro Muy bien Pues esta rivalidad Se reaviva Cada vez que se encuentran Y hoy en casa La sangre hierve Al máximo El público se divide Escucha gritos Para Chesma Escucha gritos Para The Crusoe Y entonces Creo que vamos Chesma Y Joder ¿Sabes qué? Te pasa Te pasa Está pareja Está pareja Está pareja Esta gran rivalidad Ven nada más El poderío De estos dos hombres El choque de dos mundos Sensacional Y el gran movimiento De Electro Gran movimiento Se va a poner ahora Falla Y el que lo saca Salva Ayudado Nelson La tiene Chesma La tiene Chesma La pared de la Tejano Que está guayabro Que risa Ahora Heavy reacción Saquen al mega Tejano Y a la pared de la ¿Qué van a hacer estos dos? ¿Qué van a hacer Heavy? ¿Qué van a hacer Buen, 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 buen Se quedan A la cuarta La tejano Se queda Chesma Y Jack Evans Solamente Con un golpe Tiene asistiosa Este gol Lo puede llamar El 360 Sí Es el punch 360 de Chesma Porque le da Tres vueltas Dos vueltas y media A Jack Evans Con ese solo impacto Qué golpe de derecha Para la historia Ese golpe Que acabamos de ver De Chesma No Apareció Se quita Se quita Jack Evans Jack Evans Va a las alturas Y va a las alturas Se proyecta Con el giro Con el giro Y conecta Se espantaba Ah, qué rápido es Jack Evans ¿Quién lo detiene? Entonces está Pues obviamente Proponiendo la batalla Eren Donde es mucho más fuerte Más ágil Con más ventaja Ahí viene Oh 636 Se acaba Se acaba Dos Dos Se acaba Se acaba Se acaba Se acaba Se acaba Se acaba Ya 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 Lo hace Lo hace Ver Lo hace Lo hace Lo hace Esa Se asegurada Con ese 630 De la cuerda Que regalo Acabalero del rubrico Y ver lo mal Es que repetición Que repetición Tres giros Tres Cuentas En el giro De la cuerda Es 630 Certo Fuera Tu ¡Suscríbete! 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 Y como lo habíamos visto, lo habíamos dicho y pronosticado. Steve Payne detuvo a Lucky Boy. Lo mismo hizo Eterno y Cartabrava con Niño de Ébano y Flamita, que son espectaculares, pero esta vez no pudieron pasar. Efectivamente, yo creo que aquí hay que decir las cosas claras como son y como fueron. Los rudos se portaron a la altura, dieron un gran rendimiento. No se vieron tan rudos, la verdad. Oye, bien los campeones de parejas en esta lucha tan extrema, tan difícil, con rivales tan incómodos, les sacan la ventaja y dejan muy en alto su corona, que aunque ahora no la han apostado, estoy seguro que es cuestión de tiempo que se enfrenten estas parejas por ese campeonato que ahora tiene Crazy y, por supuesto, Joe Lee. Exactamente, y va a ser muy difícil que se los quiten, pero eso hay que esperar, eso es otro tema. Otra cosa que sí debemos dejar muy en claro, Psycho Clown ha estado en todos los medios, Twitter, Facebook, en todos los programas donde se presenta, diciendo que le ganó a Tejano y que le va a ganar el mega campeonato. Sí, le ganó, le ganó. No, 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 no le ha ganado, le ganaron a su compañero de facción, pero el Psycho no le ha ganado al mega campeonato. Pero él subió programado en esa misma lucha, podrás decir miedo. No le ganaste, Psycho, así que no andes hablando eso. Señoras y señores, bueno, pues definitivamente vamos a tener más polémica y la invitación para que nos acompañe, ¿cuándo? La próxima semana, hay que estar muy atento, no me voy contento contigo, pero con ustedes sí. Nos vemos la próxima semana. Esta tarde en AAA vivimos grandes encuentros, rivalidades y sorpresas. AGBA AGBA ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!